Solo huele a tristeza, huele a soledad En mis ojos perdidos solo hay humedad Siento un grande vacío en mi corazón Siento un escarofrío de ansiedad ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Mi amor, ¿dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde, dónde, dónde estás? Huele a tristeza, este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón Se ha dejado dolor Necesito de alguien, alguien a quien amar Necesito dar todo, todo mi corazón Te he estado buscando cielo, tierra y mar Debajo de las piedras Ya está en el sol ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Ay amor, ¿dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde, dónde estás? Huele a tristeza, este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!